que tal amigos y buscadores de la verdad bienvenidos sean a una nueva emisión de el verbo personalmente no me es muy grato hablar de política y mucho menos de política mexicana ya que yo siempre he sido de la idea de que la política la religión y el fútbol nunca deben de mezclarse sin embargo considero importante en esta ocasión tocar el punto de la religión y la fe del máximo mandatario mexicano hoy en día esto porque siempre he sido de la idea de que las creencias religiosas de un ser humano influyen completa y absolutamente en los actos y decisiones que toma en su vida es por eso que en este momento en el cual méxico se encuentra en puntos críticos tanto en materia de seguridad educación trabajo economía entre otros y si la religión o doctrinas de la fe influyen tanto en un ser humano es importante al menos cuál es la que define al presidente actual de méxico lópez obrador cree fervientemente en el poder de la fe no sólo como motor de transformaciones sino como un elemento de sanación moral y social lo ha dicho de múltiples maneras ningún presidente ha citado tanto la biblia como lo hace él la conoce de memoria y la tiene a flor de piel ya que creció en el seno de una congregación adventista como todos saben en el año 2018 el resultado de las elecciones presidenciales dieron como resultado favorable al tabasqueño andrés manuel lópez obrador convirtiéndolo en presidente constitucional de los eeuu mexicanos cuando el partido encuentro social mostró su apoyo para la coalición con el entonces candidato lópez obrador un grupo importante de iglesias evangélicas cientos de pastores y líderes evangélicos hicieron alianza política con lópez obrador lo que hizo pensar que el candidato tabasqueño profesaba la religión cristiana cosa que de cierto modo preocupó un poco al catolicismo mexicano ya que en la historia presidencial nunca había subido al poder un evangélico cosa que podría afectar en mucho a los intereses del poderío católico mexicano el partido encuentro social es fundado por hugo eric flores quien fungió como diputado federal y actualmente es delegado federal de programas de bienestar hugo eric flores también se desempeñó como pastor evangélico de casa sobre la roca iglesia cristiana neopentecostal famosos por cierto por ser predicadores de la teología de la prosperidad en muchas ocasiones el presidente se ha manifestado como seguidor de cristo y sus enseñanzas así como en muchos de los discursos que ha dado a lo largo del país ha empleado pasajes bíblicos para enriquecer y complementar sus conferencias remota pero latentemente también se ha dicho que andrés manuel es secretamente partidario de la religión de los testigos de jehová ya que en más de una ocasión el presidente no ha rendido honores a la bandera en las ceremonias cívicas y en lugar de hacer el saludo a la bandera correspondiente se queda de pie sin hacer nada tal como los testigos de jehová hacen ante los símbolos patrios sin embargo a amlo como también se le conoce se le ha visto en eventos religiosos católicos como misas o bautizos en reuniones ante obispos se declaró como católico de hecho morena el nombre del partido que él mismo fundó hace alusión a la virgen de guadalupe y curiosamente comenzó su campaña el día 12 de diciembre día que se le celebra a dicha virgen hace poco tiempo en una charla con el periodista jorge ramos amlo mostró lo que traía en su cartera y sorprendió que de su interior sacó un amuleto totalmente católico denominado como detente una tarjetita que de un lado tiene una imagen de la virgen de guadalupe y del otro una imagen que emula el sagrado corazón de jesús y contiene la leyenda detente enemigo que el corazón de jesús está conmigo en el 2019 amlo se ha reunido en dos ocasiones con líderes de 20 grupos religiosos los cuales solicitaron al presidente concesiones para operar estaciones de radio y televisión en el país a lo cual amlo encargó a la secretaría de gobernación el análisis de entregar dichas concesiones que desde el año 92 estaban vedadas para los grupos religiosos pero ahora hablemos del lado oculto de la religiosidad de lópez obrador quien desde hace años ha tenido el apoyo inminente de la masonería mexicana esto quedó muy claro y en evidencia cuando el gobierno de vicente fox quería desaforarlo masones procedentes de todo el país de todas las logias se dieron cita en el zócalo capitalino para formar una cadena de unión en apoyo a amlo contra el desafuero el día de la celebración de la independencia de méxico andrés manuel lanzó su primer grito de independencia recordando a nuestros héroes nacionales y entre todos los vivas viva la democracia viva nuestra soberanía etcétera el mandatario mexicano gritó viva la fraternidad universal la fraternidad universal es una expresión del principio y base de la filosofía amazónica y también es el nombre de una de las primeras logias nacidas después de la legalización de la masonería bien es sabido que a los masones no les gusta decir que pertenecen a dicha sociedad pero también se sabe que les encanta dejar guiños o mensajes ocultos en casi todas sus actividades mensajes textuales o corporales son algunos de ellos y lópez obrador lanzó dos guiños o mensajes masonicos el viva la fraternidad universal y la posición corporal que usa como el abrazo propio que dicho sea de paso lo realiza continuamente en casi todos sus mensajes públicos por lo anterior queda confirmado que amlo al igual que la mayoría de los presidentes mexicanos es perteneciente a la sociedad secreta de los masones curiosamente el actual presidente nunca ha confirmado la religión que profesa a pesar de que en múltiples ocasiones los reporteros le han realizado dicho cuestionamiento a lo cual siempre otorga respuestas evasivas confusas poco sólidas o como comúnmente se dice se sale por la tangente andrés manuel lópez obrador es un mandatario muy singular con una etiqueta religiosa muy difusa y nebulosa no queda claro a qué religión pertenece o qué fe profesa ya que al parecer a todas las religiones les coquetea algunos especialistas en el tema religioso consideran que se trata de un tipo de new age o sea una mezcla de varias religiones o lo que también se le conoce como ecumenismo bueno amigos sinceramente a mí no me preocupa mucho tener un presidente católico cristiano adventista testigo o mason sin embargo lo que a mí me alarma ligeramente es su misteriosa postura ecuménica o sea la unión de todas las religiones bien amigos y buscadores de la verdad realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este vídeo o escuchar esta emisión la cual espero puedan compartir en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad estén enterados si te gustó mi contenido regálame un buen like y suscríbete a mi canal también puedes hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que subo un nuevo e interesante vídeo recuerda que también puedes escuchar a través de spotify y spricker búscame como el verbo si te gusta la música relajante y desestresante no olvides visitar mi nuevo canal de música especial para concentrarse y trabajar en la parte de abajo en el primer comentario les dejo el link y ahora sí les deseo mucha luz y que en verdad sean libres gracias y hasta la próxima